El Comité Transparencia por Santander fue la entidad encargada de denunciar las presuntas irregularidades en la licitación y que llevó al Ministerio Público a exigirles explicaciones de fondo a la Secretaría de Infraestructura y al IDESAN. La Gobernación de Santander tramita una licitación por más de 26 mil millones para el mejoramiento de la malla vial secundaria del departamento y en el momento de evaluación de las propuestas en esta licitación encontramos algunas irregularidades que descalificarían a la mayoría de los proponentes. En este caso se está haciendo evaluación de unos aspectos que no estaban contemplados expresamente en los pliegos tipo, por lo tanto estas irregularidades se pusieron al tanto de la entidad y la entidad decidió suspender el proceso y reanudar el día de hoy a las 11 de la mañana la audiencia de adjudicación. Según el gerente de Lidesan, Johnny Peñalosa, la Procuraduría se equivoca al pedirle a la entidad respuesta sobre esta licitación, pues son dos procesos diferentes. Nosotros no estamos manejando esas licitaciones, esas licitaciones de infraestructura del departamento. Ahí hay un error. La Procuraduría en lo relacionado a las solicitudes con el IDESAN han sido las correspondientes a los temas de la licitación del CAI, la Virgen, la Cemento y el Palenque, el Café, Madrid. La comunidad espera que la Gobernación y el IDESAN entreguen respuestas claras a estos interrogantes en los que están en juego los dineros de los santandereanos.